sean bienvenidos a otro vídeo más de noticias anime, así es, dos noticieros seguidos, ¿por qué? pues porque no sé qué más subir. Empecemos. Durante una emisión especial celebrada en Japón se ha mostrado un nuevo trailer para la próxima segunda parte de la segunda temporada de Tensei Chitara Slime Dataken, mostrándonos que podemos esperar el regreso de nuestro querido Rimuru y los duros acontecimientos vividos en el final de la primera mitad de la temporada. Shueya ha listado una nueva novela de Rurouni Kenshin, el libro lleva por título Rurouni Kenshin Kamiya Dojo Monogatari y saldrá a la venta el 2 de julio. La novela es escrita por el propio Watsuki y su esposa Kaoru Kurasaki. La historia está situada en el año 12 de la era Meiji, en medio de la modesta celebración de la boda entre Kenshin y Kaoru. El anime Uma Musume Pretty Derby goza de una gran popularidad en Japón, pero también se encuentra rodeado de constante polémica. En esta ocasión no es la excepción y es que resulta que un usuario de Twitter comenzó a criticar una escena donde se puede ver al entrenador tocando los muslos de Special Week. Estas declaraciones terminaron en oídos de varios usuarios de foros japoneses, mismos que se encargaron de compartirlo y fue allí donde comenzó todo el debate. Por una parte muchos usuarios afirmaban que este tipo de escenas suelen ser bastante comunes en el anime, aunque algunas de mal gusto, pero siempre se debe tener en claro que es real y que es ficción. Por otra parte otros usuarios dejaron ver su molestia con la escena llamándolos de hipócritas a la desarrolladora del juego. Esto es debido a su política de prohibir las imágenes eróticas de los personajes, pero permitir que se muestren situaciones que promueven situaciones indecentes. Mediante un artículo publicado por el portal japonés FNN se dio a conocer la noticia del arresto de una chica japonesa de 15 años luego de emboscar a su ex novio con un cuchillo de 19 centímetros. Los hechos sucedieron el pasado 13 de mayo en la ciudad de Karatsu, prefectura de Saka. Una joven chica japonesa de 15 años de edad fue arrestada por la policía local a las 8 horas luego de que fuera acusada de haber violado la ley de portación de armas. Esto es debido a que se le sorprendió portando un cuchillo de cocina de 19 centímetros, mientras se encontraba en un complejo de apartamentos. Según el informe policial, resulta que el ex novio de la chica, quien es un estudiante de preparatoria, vive en esos departamentos. El chico salió de su departamento como normalmente lo hace para ir a su escuela. Sin embargo, se encontró con la acusada parada en las escaleras mientras sostendía el cuchillo. Muy posiblemente en algunos de tus sueños siempre quisiste que tu voz sonara como el de una hermosa waifu. Aunque si eres una persona normal, tal vez no quisiste eso. Pero bueno, déjame decirte que eso ya es posible. El 12 de mayo, la compañía Dena anunció el desarrollo de la aplicación Voice Avatar Nanakoe Mina, la cual permite transformar la voz del usuario en la de una waifu. En teoría, los usuarios pueden decir distintas frases y la aplicación detectará sus voces para posteriormente, por medio de inteligencia artificial, procesarlas y dar como resultado una voz idéntica al del personaje Nanakoe Nina, creado para este proyecto y cuya voz es interpretada por la talentosa Seiju Yuki Takada. Por fortuna, la aplicación ya está disponible tanto para smartphones y computadoras, por medio del navegador de internet, y podrás probarla por el medio del siguiente enlace que voy a poner en los comentarios. Para buena fortuna de todos aquellos fans del anime Uma Musume Pretty Derby, se reveló un fragmento de una entrevista realizada a Nobuhiro Takenaka, quien es el director de la división de animación de Z Games. En este nos habla sobre el futuro del anime y el interés por parte de estos para producir más temporadas. En los últimos años, los estudios MAPA han destacado cada vez más a través de cada nueva producción, como Jujutsu Kaisen, Dororo, Zombieland Saga y Yurion Ice, solo por mencionar algunos. Sin embargo, MAPA dio un brinco de popularidad más importante al haber estado encargado de Shinjeki no Kyojin The Final Season, que se estrenó en diciembre de 2020. Semana tras semana filtraciones sobre las malas condiciones de trabajo, itinerarios casi imposibles de cumplir y acoso a los trabajadores eran el pan de cada día. Y mientras algunos hacían viral el hashtag Tan Yu Mapa tras cada nuevo episodio, algunos señalaban que eso no era más que romantizar el abuso a los trabajadores. Con todo este contexto, preocupó a los fanáticos una publicación reciente por parte de Mushiyo, un reconocido animador de esta compañía, el cual dijo, realmente no entiendo por qué trabajé tanto para lograr entrar en esta compañía. No entiendo por qué algunas personas incluso desean trabajar aquí. Trabajar semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, hasta la mañana del día siguiente. Esa fue una de las razones por las que renuncié. Mediante un comunicado ofrecido por la Housou Rinri Bangumi Koujo Kikou, que en traducción sería la Organización de Mejora de Programas y Ética en la Radiofusión, se nos informó sobre las opiniones más relevantes sobre distintos temas tratados en diversos programas. Sin embargo, lo que llamó la atención de ciertos usuarios fue que una de ellas se hace mención al anime Hike Wozoru como promotor de la delincuencia, y que debe ser cancelada. Estas declaraciones causaron controversia entre los fans, mismos que afirmaban debe tener muy en claro que es ficción y que es realidad. Sin embargo, cabe mencionar que Housou Rinri Bangumi Koujo Kikou, dicha organización, no es una institución de regulación fundamental, y solo se encarga de recibir críticas u opiniones, las cuales son filtradas y escogidas con las que coincida. Además, como dije en mi anterior video de noticias, el autor ya dejó en claro que no hagan bromas sobre secuestrar colegialas ni esas cosas. Los estudios Tsubaraya Productions anunciaron una colaboración con la plataforma Netflix en la producción de un largometraje en animación CG basado en la franquicia de Ultraman. La compañía Studio Kara emitió un comunicado informando que los miembros del equipo de producción de Evangelion 3.0 más 1.0, Trashu Ponga Time, han estado recibiendo amenazas y acosos por parte de fanáticos insatisfechos con el producto final entregado. La compañía advierte que se tomarían medidas legales al respecto, ya que no quieren que pase lo mismo que con Kyoto Animation. Yuko Miyamura reveló durante una entrevista previa que cuando adicionó para participar en New Genesis Evangelion, lo hizo para interpretar a Rei Ayanami. Sin embargo, siendo nueva en la industria y viniendo del teatro, su drágico tono de voz no encajaba para nada con Rei, pero quedó perfecta para Asuka. Miyamura también señaló que Rei Ayanami es una chica dócil que incluso llevaba vendajes la mayor parte del tiempo, mientras que Asuka insultaba en cada ocasión. Pensé que los chicos estarían más interesados en la primera, pero me sorprendí cuando supe que hay muchos hombres que gustan de un tipo de chica como Asuka. Japón siempre tiene arrestos que nos pueden parecer un tanto extraños o fuera de lo común, pero de los que más se suele escuchar son los de índole obscena o sexual, y esta no es la excepción. Mediante el portal japonés Yahoo News, se dio a conocer el arresto de un hombre japonés de 51 años luego de que se le acusara múltiples veces bajo sospecha de cometer delitos de obscenidad. Los sucesos ocurrieron en la ciudad de Kushiro, prefectura de Hokkaido, el pasado 6 de mayo luego de que la comisaría local arrestó un hombre de 51 años. Sucede que en noviembre de 2015, el sospechoso atrajo a una mujer de unos 20 años que pasaba por un complejo de apartamentos. Este, bajo excusa de tener una grave lesión en las manos, pidió que la joven le ayudara a orinar de pie, haciendo que esta misma tocara la parte inferior de su cuerpo. Según el reporte dado por la estación de policías, la mujer comenzó a sentir algo raro, en la parte inferior del cuerpo del sospechoso, cuando esta la ayudó. Esto causó que comenzara a sospechar y desconfiar del sujeto, razón por la cual decidió llamar a la policía. Si bien la policía no ha revelado la identidad del hombre japonés, confirmó que han estado recibiendo múltiples informes de actos similares desde antes y después de que este incidente ocurriera. A causa de esto, la policía informó que comenzará una extensa investigación sobre esto, ya que se cree que el sospechoso, recientemente arrestado, puede estar involucrado en todos estos reportes. Esta solicitud se asemeja bastante a un H, que se estrenó el mes pasado. Si no saben cuál es, recomiendo ver mi video de escenos animes de este mes, que los estaré dejando por aquí arriba. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, fue difícil, lo sé, por eso te agradezco. También quiero agradecer a los miembros del canal, los cuales espero que estén en discos, pronto se vendrán cosas por ahí, solo déjenme contratar otra compañía de internet. Gracias por verme, yo soy FizarX y me los pido, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!